Nos vamos con nuestra primera entrevista hoy aquí en Arriba Corazones. Terapias alternativas Hola, muy buenos días amigos de Arriba Corazones. Soy Teresa Hernández, terapeuta en biomagnetismo. Y el día de hoy vamos a tener una cápsula muy, muy interesante. Vamos a aprender los diferentes beneficios que tiene el agua magnetizada y cuántos tipos de agua es la que existe. En este caso tenemos tres tipos de agua magnetizada o podemos decir que están ordenadas molecularmente. Una de ellas puede ser la que nosotros vamos a preparar con lo que viene siendo nuestro imán negro o negativo. Esta agua magnetizada es alcalina. Se prepara, como les comento yo, con un imán en negro o negativo. Este imán es de ferrita de 4,000 gauss. Y bueno, esta agua negativa tiene muchísimos beneficios. Una de ellas es que nos reduce la inflamación. Nos puede reducir lo que son los dolores, si es que tuviéramos por ahí algún tipo de procesos inflamatorios agudos en caso de reumatismo. También disuelve lo que vienen siendo los depósitos de calcio en las articulaciones funciona muy bien para lo que son antibióticos naturales. Esta agua magnetizada en color negro o negativo, que es agua alcalina, nosotros la podemos utilizar también como un antibiótico natural. La podemos tomar a diario y pues bueno, estos son sus beneficios. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer para poder magnetizar este tipo de agua es tener un imán de ferrita en color negro o negativo de 4,000 gauss, por favor. Y lo único que vamos a hacer es poner el imán en lo que viene siendo nuestra mesa y bueno, pues un vaso con agua normal, puede ser de cristal o de plástico, como ustedes quieran, una botella de plástico. Lo que vamos a hacer es sentar el vaso encima de lo que es nuestro imán negro o negativo. Eso es lo que nosotros solamente vamos a hacer para poderla ordenar molecularmente. ¿Cuánto tiempo se tarda? Se tarda aproximadamente 30 minutos por litro en organizarse el agua molecularmente. Vamos a pasar ahora a lo que viene siendo también organizar el agua molecularmente, pero en lo que viene siendo nuestro polo rojo o positivo. El polo rojo o positivo también es muy bueno, muy benéfico para lo que es nuestra salud. Esta agua magnetizada en rojo o positivo, lo que me hace es que acelera lo que son, todo lo que son los procesos metabólicos. También me ayuda a incrementar lo que es la producción de glóbulos rojos, incrementa la energía y pues obviamente también me abre o me dilata todo lo que son los conductos obstruidos. En este caso nos ayuda bastante para las personas que padecen varices, que padecen trastornos de deficiencia venosa crónica. Nosotros podemos tomar lo que viene siendo nuestra agua magnetizada en el polo rojo o positivo. Para nosotros magnetizar el agua, podemos nosotros igual poner un imán en rojo o positivo, también de 4000 gauss, que sea de ferrita, lo podemos poner en nuestra mesa y lo que podemos hacer es sentar el vaso también encima de lo que es nuestro imán 30 minutos por favor por litro. Si es un vaso aproximadamente de medio litro, pues obviamente vamos a dividir el tiempo a 15 minutos. Esto es el beneficio de lo que viene siendo nuestra agua magnetizada en rojo o positivo. Nuestro último tipo de agua que nosotros vamos a fabricar, pues bueno, viene siendo nuestra agua bipolar. El agua bipolar, pues quiere decir que vamos a utilizar lo que son los dos polos del imán, el negro y el rojo, para poderla ordenar molecularmente. Esto es para que nosotros tengamos un beneficio, al momento de que nosotros la ordenamos molecularmente, obviamente la podemos absorber mucho más fácil y nuestras células obviamente se van a hidratar mucho más. Cuando nosotros hacemos o tomamos lo que viene siendo el agua bipolar, en este caso utilizando el color negro y rojo de los imanes o su polaridad positiva y negativa, nosotros la utilizamos para las personas que son atletas o personas que hayan salido de algún tipo de cirugía o que hayan salido de algún hospital. Cuando las personas padecen algún tipo de enfermedad crónica, esto es lo que nosotros podemos darle como recomendación, ya que este paciente, digamos, si es un atleta, pues haya perdido mediante la sudoración, lo que vienen siendo, pues, iones, minerales y todas las toxinas que nosotros perdemos al momento de sudar. En este caso, pues obviamente nos va a empezar a hidratar el agua y pues también nos ayuda para las personas que tienen lo que es una enfermedad crónica, nos ayuda para poder nosotros darle lo que es la energía y poderle nivelar lo que es su pH. También para hacer este tipo de agua magnetizada en mi polar, vamos a utilizar un imán negro y un imán rojo y lo vamos igual a sentar en nuestra mesa y encima de ellos vamos a poner lo que es el vaso con agua solamente así encima. Lo podemos dejar encima, lo podemos dejar pegado, digamos, en lo que viene siendo los costados del vaso o de la botella de agua y con esto, recuérdenlo, son 30 minutos por litro para organizar el agua molecularmente. Si es obviamente menos cantidad de agua, pues es obviamente menos tiempo. Muy importante volverlo a repetir, se utilizan imanes de ferrita de 4,000 gas. Los tres tipos de agua nos brindan diferentes beneficios, cada uno de ellos es para pacientes diferentes y especiales y ojalá esta cápsula les haya servido. Vamos al otro lado del estudio con Ceci.